le hicimos un trato aquí a su hijo que se lo anduviera ayudando como un trabajo verdad le debemos apagar no anda ayudando ayudando le da permiso y usted papá también de él este juego algunos años bien aquí no nos van a robar dijo pero ya se hizo amigo de nosotros para que sus amigos a donde cuatro casas usted allá fuimos ya fuimos hasta allá con permiso permiso al menos que sean cuadranderos estaba huevón a men por quedarse aquí bien tranquilita hoy la nayel y men por quedarse ahí huevoneando en la sombrita sentadita que oxxo vamos mucho de aquí viejo ten cuidado hola buenas a robarle jocote venimos después cuando hayan podemos pasar vaya con permiso para que no camine usted usted ve solita no y cuantos años 100 años en qué año nació no se acuerden que año nació no tiene por ahí de casualidad y tiene 80 tiene ok mire le venimos a regalar aquí a algo para ser hermano 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 para mí mire hermanas aquí en las sillas papá en la silla es una bendicida mire mire esto es una donación gracias a unas personas de buen corazón que han mandado una ayuda Para toda la gente necesitada Así que si quiere decir Unas palabras de agradecimiento A mí me gracias a Dios Que me tiene aquí mi Señor Y lo bendigo toda la vida Porque por él estamos Así es Por él estamos y nos da la vida Así es Ahí le dejamos entonces su bolsita llena de comida Amén Muchas gracias Vaya el Señor les bendiga Bueno muchas gracias Miren mi bordón Ese es el bordón que anda Sí, pero está bonito, sirve verdad Sí, sirve, funciona Sí, mire desde que yo me quedo Solo con mi hijo Él anda por ahí Trabajando Trabajando Tendiendo un diario Ah ok Sí Y entonces este Como mi hija que vivía aquí conmigo Él murió Ah Y no sé tanto hace como tres años Hace poco Me he quedado yo solita así Me quieren llevarse No me quiere ir Ajá ¿A dónde la quieren llevar? A mis hijos que viven por ahí Ah ok Pero usted aquí quiere morir Aquí me quiero morir Está bien, está bien Donde uno se sienta mejor, ¿verdad? No hay mejor lugar que el hogar, vea Sí, donde uno está, vea Sí Con permiso, esperamos que le sirva de bendición Ahí la ayudita Ahí le queda la bendición Adiós Que siga mucho mejor Gracias Gracias Nosotros vivimos para acá Somos dos familias Nosotros no estaban Nosotros no estaban Nos venimos llegando De ser humildad Ajá Y quién le ayudaría a llevar la canasta Pues Él es mi hijo Ah ok Ah pues si está cholo va Sí Pasen una porfa Una, una Una canasta Y como él ya vivía par Ah ok Es que la agarre Porque espesa Sí, yo me la voy a vender ¿Quién ve usted? Él tiene sus dos hijos Y su esposa Ah ok Sí Sí Y como podemos dar los nombres Y puede usted con eso Sí, pues se acostumbra a cargar un quintal de maíz Un quintal se echaba al lomo Sí Gracias Otra canasta porfa Otra Otra Va entonces la mandan a regalar A las personas de buen corazón Que pensaron en las personas Más necesitadas También de parte de Dios Van a recibir esa Sí hombre Dios me los bendiga muchachos Bueno, muchas gracias Gracias Adiós Llegamos Tienen miedo Mira igual que ustedes Al principio Tienen miedo Aquí ve la señora Aquí veo ella Cuidado Ay de hecho El hace es loco Usted no deja caso Viejo me hubiera caído Cabal Buenas Estos niños si sirven de guía Sí, ayuda bastante Buenas 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 Huele a tortillita caliente usted O son mis ojos que miran mal O está haciendo las tortillas O es el hambre Yo ya no se soñe que alguien me regala una tortilla Míreme Ya es la morra Perdón Así se llama usted Vaya Entonces Aquí le trae la suya no aguanta vaya vaya entonces miriam dios ahora si gusta agradecer las personas que le mandan a regalas y muchas gracias por todo ok igual a otra familia usted la hija de ella ok entonces ella su mamá entonces la hija ok cuál es su nombre ok hija de su mamá ok pues entonces aquí viene su canasta también bueno así que si gusta agradecer a la persona de buen corazón que le mandan a regalas son varias familias aquí en el cotillo y andamos por varios que no nos esperábamos tantas casas y son varias y vamos para agua fría imagina ya está más grande todavía agua fría si es grande pero o sea hay poca gente hay poca no si hay ahí hay más pero todos se han ido y se van usted pero antes ya hoy está puesta la fuerza armada y ya todo está diferente bajo control de casitas algunas familias pues se han ido y ha de ver pues que todos se normalizan volvieron nuevamente a sus hogares aquí en los cotillos también puso feo en el tiempo aquí no mucho allá arriba porque está más encerrado quizás se metían a esconderse allá y pero aquel día llegamos todo tranquilo ahora sí se puede andar se puede andar tranquilo hasta la fuerza armada encuentra uno allá los soldados que andan controlando todo bueno con permiso usted otro día venimos por las tortillitas ahí vamos a pasar otro rato por las tortillas dos huevos me gustan y la ismaria y no le visto la la cara todo el día hasta ahorita y mar y y las provisiones para lo que examinamos porque este desayuno provisionales provisiones como no como no porque no votó quizás pero como no era todavía ahora y no sé no se contrae la ismaria al niño a un huevo pidiendo de decir a comprando pidiendo lo que están ayudando también ahora hay panes quiero ver mire 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 ayano pancito con frijoles yo también fíjese así me puso está malito no obvio ya le dije a la chabela que me despierte temprano para desayunar ah qué hay morda hola don joni yo no desayuno otro con chiquito eso sí se puede tú ya jaja 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 qué hay ahí jaja 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 buen provecho ya le dieron pancito no 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 denle empacidad a los bichitos me están dando a nosotros ah sí hombre no quieren no quieren permiso 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 no quieren los niños no hola 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 chépe agarre más chépe agarre más chépe chépe agarre más chépe agarre más chépe ¿cuál es el de pijoles usted? déjale chépe que aquí no hay nada más de comida ¿no? con queso hay que envidia que envidia al almuerzo costábamos que desayuno o no pero almuerzo sí almuerzo sí este ya es almuerzo mire mire ¿por qué crees que lo comimos a esta hora? porque todavía estamos en desayuno a las 11.44 ¿qué es? a las 11.44 a las 11.44 a las 11.44 hagas el almuerzo que nos vamos a dar entonces a las 2 de nosotros lo que hablamos es que si sobraba así ¿hasta con queso y crema? ah pues rápido viejo almuerzo uno para los 4 uno para los 3 uno para los 4 uno para los 4 con uno lo conformamos con uno para los 4 con uno para los 4 viejo los rogamos para que dijeran que iban a desayunar no lo quisieron viejo los rogamos y no lo quisieron pues venga que rico es comer miren así como ustedes que dicen que no desayunan miren así tienen que estar miren miren Bueno, continuemos, se acabó el desayuno. Ah, sí, hombre, gracias. Permiso. Vámonos.